Hola, bienvenidos a mi canal, soy María Antonia Martínez Hoy os voy a explicar una receta de chocolate a la taza con Thermomix Mucho más fácil de hacer que en una olla, no hay que remover y no se os va a quemar Los ingredientes son muy sencillos Un litro de leche entera o semidesnatada, la que uséis Y una tableta de chocolate valor a la taza, que es de 300 gramos Yo tengo dos maneras de hacer chocolate a la taza La primera es que pulverizo el chocolate, un poco, unos golpes de turbo para que se trocee un poquito Y entonces no hace tanto ruido a la hora de cocinarse O simplemente caliento un poco la leche y cuando está bastante caliente le pongo el chocolate Dejo un minutito y luego prosigo con la receta Las dos formas os las voy a explicar ahora mismo Pongo el chocolate dentro del vaso Y ahora le voy a dar a turbo Turbo Tengo la opción de poner medio segundo, uno o dos, da igual lo que pongáis, no pasa nada, medio segundo Y le voy a dar golpes de turbo hasta que se trocee el chocolate y que se quede un poco más pequeñito Ya lo tengo troceado, le he dado cuatro golpes de turbo de un segundo y me ha quedado así Y ya lo tengo listo para usar Ahora voy a explicar la primera opción de hacer un chocolate a la taza Que es con un litro de leche y una tableta de chocolate sin pulverizar, o sea entera La rompemos a trozos, pongo la leche dentro del vaso y voy a dividir el tiempo en dos Voy a poner cinco minutos en lugar de diez Cinco minutos, voy a poner cien grados y la velocidad le voy a poner dos o tres ¿Qué va a pasar con esto? Que a los cinco minutos no va a llegar a cien grados, claro, el tiempo no es suficiente para llegar a cien grados Pero la leche se va a calentar bastante, entonces vamos a poner la tableta, esperamos un minutito Y luego, cuando hemos esperado un minutito o dos, da igual, volvemos a poner cinco minutitos cien grados Y velocidad tres o tres y medio Y así se nos va a terminar de hacer el chocolate perfecto La segunda opción es poner el chocolate pulverizado junto con la leche Y directamente le pongo diez minutos, cien grados y la velocidad pues tres Bueno, fijaros que de los diez minutos, ahora le quedan tres minutos y la temperatura ya ha llegado a noventa y ocho grados Fijaros, no hay que esperar a que pase demasiado tiempo a que llegue a dos cien grados O sea, tiene que mantener los cien grados un minuto más o menos Este es el gran problema de muchas recetas que hacéis y que decís que no os cuajan Que hacéis un chocolate a la taza a noventa grados y os queda líquido El chocolate a la taza, veis, aquí no he puesto ni maicena ni nada No necesita nada más este chocolate, o sea, basta que llegue a cien grados para espesar Si no llega, pues no va a espesar, como unas natillas, como un flan, como una cuajada, como una gelatina Todo esto tiene que llegar a disolverse bien y llegar al punto de ebullición, que son los cien grados Si no llega, pues nos falla la receta Aquí ya está a noventa y ocho grados, le quedan dos minutos y medio Bueno, hay que ir un poco vigilando en el último momento para que no salga por el bocal Por ejemplo, si hacemos un chocolate a la taza en verano, aunque haga mucha calor, nos apetezca, por lo que sea Pues la leche estará un poquito más caliente y seguramente no necesitará diez minutos para llegar a cien grados Necesitará a lo mejor ocho solamente Entonces, estas son cosas que vosotros tenéis que vigilar Y tenéis que saber cómo funciona el manejo de vuestra Thermomix Le quedan dos minutos y llega a noventa y ocho grados Pues no parece que me vaya a rebosar, pero tengo que estar pendiente el último minuto o dos por la cocina para vigilarlo Ya le quedan más o menos quince segundos No me ha rebosado, hace más o menos más de un minuto que está a cien grados Pues ya está enfriando y ya tenemos el chocolate a la taza Fijaros cómo ha quedado, está bien espeso Mientras más lo dejamos reposar, claro, más va a espesar Esto, ¿veis? Fijaros Si ahora lo pongo en un molde de flan, pues voy a tener unas natillas de chocolate Porque yo lo hago así, ¿eh? Lo que me sobra lo pongo en un tupper y nos lo comemos como natillas Pues ni maicena ni nada, no necesita nada Simplemente necesita llegar a dos cien grados y ya está Fijaros qué espesito, qué buena pinta Bueno, espero que hayáis disfrutado esta receta Si antes no lo hacíais, que lo hagáis con el temomí porque es mucho más rápido Y buen provecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!